como que me identificaba con Byron era como mi estilo de vida yo sabía tenía muy claro que quería venir a Byron y cuando llegué a Byron dije menos más que decidió esto porque me encanta me encantan los colores me encanta la playa la gente como que todo el mundo va sonriendo que va saludando a la gente aunque no la conozca me encanta es que es mi sitio el ritmo de vida que tiene aquí es tranquilo pero a la vez hace de todo tengo tiempo para ir al cole para ir a la playa y para irme al trabajo que es como que ella que dice he aprovechado mi día la forma de vivir y el estilo de vida yo recomiendo Byron pero 100% al que le guste lo que es el estilo de vida al aire libre el deporte vida sana comer bien es Byron yo vine con General Inglés porque mi inglés bueno yo estaba estudiando en España en una escuela de idiomas seis años me saqué el B2 antes de venir para acá pero llega aquí y te das cuenta que no es un B2 es como un B1 y si llegas la escuela me encanta las clases son súper dinámicas hablas todo el rato en inglés porque ahí está prohibido hablar en español o hablar en otro idioma porque al final te relacionas con japoneses con gente de Switzerland con gente de otros lados entonces como que te obligas para mí me lo hizo muy fácil YouTube Project como que te sientes que te están ayudando como que te están protegiendo como que dices sé que me van a decir las cosas por ayudarme es verdad que YouTube Project te da como la herramienta para poder seguir un proceso que te lo va a hacer más fácil si es verdad que no es lo mismo venir con 20 años que necesitas como menos papeles y yo en mi caso pues he tenido que sacar mucha vida laboral justificaciones de cuentas pero bueno al final un proceso que sí que te tarda a lo mejor un mes en rellenar todo yo creo que si tienes ganas eso se hace fácil yo al principio tenía mucho miedo de si me equivocaba también dejar un trabajo fijo allí en España dejar tu vida dejar tu amigo dejar todo yo quería coger seis meses de curso pero sabía que me iba a arrepentir porque era como tengo muchísimas ganas de hacer esto llevo 10 años intentando hacer esto y ahora que puedo hacerlo me voy a ir seis meses y Carlos también contara yo de ti me cogía un año hice lo que ella me dijo y estoy encantada que me tenía que coger no uno o dos y luego Estela que es nuestra colaboradora aquí en YouTube Project en Bayron siempre está haciendo actividades siempre está haciendo que como que la gente que viene se integre porque con el grupo de WhatsApp siempre están como avisando que vienen chicos nuevos los eventos también te hace que conozca a la gente que te relaciones con ellos y que nos juntemos porque al final estamos todos en la misma situación pero que es muy fácil la gente como que está muy abierta a eso y como que te lo pone muy fácil todo Yo llegué un jueves por la noche y conocí a mis compañeros de habitación yo con mi inglés que no hablaba casi nada porque me daba como vergüenza porque yo sabía que mi acento no era bueno mi pronunciación es fatal pero bueno conocí a una chica de Gales y hablando con ella me dijo ¿quieres que hable en mi empresa? Le dije ah pues sí digo si yo lo que quiero es trabajar desde WhatsApp algún sitio que sea fácil para mí al principio y habló en su empresa y empecé al mismo viernes a trabajar así que ahí sigo y encantada porque me encantan mis compañeras estoy súper a gusto en el Bayron Berserves que es donde trabajo todo ha sido muy fácil respecto a eso lo peor la acomodación aquí porque es verdad que este momento yo creo que es complicado pero por lo demás trabajo escuelas eventos vida estilo de vida la gente en general un día creo vamos por mi experiencia propia que aquí no hay edad la edad te la pones tú realmente pero aquí en todo el mundo pero sí que es verdad que cuando quieres hacer algo es como que te pones limitaciones y la limitación realmente la pones tú porque yo aquí no no me han preguntado en ningún momento cuántos años tienes para trabajar ni cuántos años tienes para estudiar ni cuando nadie nadie te pregunta nada aquí límite ninguno tengo gente de a mí alrededor que tiene 25 como gente que tiene los mismos que yo y es guay también porque esa energía que tienen la gente joven de 20 años también te la pegan ese ánimo que tienes y también a lo mejor ese tranquilidad a mí se la da a esos niños así que al final es como una familia junta que sí que da miedo dejar o que te da pena dejar tu familia pero tu familia tus amigos están allí cuando vuelva van a estar y si no vuelve porque a lo mejor la decisión es que no vuelva porque esto como que te engancha mucho y es como que te ve aquí para toda la vida porque el estilo de vida es maravilloso y sonriendo por la calle el que no tenga estrés el que vayas tranquila el que vaya aprendiendo también de otras culturas de otra gente para mí no tiene precio entonces que no se lo piensen tanto que ahorren un poquito antes de venir y ya está y que salten